Buenos días para todos. Con mucho entusiasmo, un año más nos encuentra acá en la Expo Prado. Nuevamente somos la fachada del pabellón de España, con este diseño que transmite la innovación y el dinamismo propios de una empresa como Telefónica, que está cumpliendo sus 30 años en el país, apostando a mejorar las comunicaciones de todos los ciudadanos. Llevamos invertidos más de 650 millones de dólares. Este año en nuestro stand podrán disfrutar de todo lo que tenemos en juegos, en innovación, nuestra iniciativa Mensaje al Planeta, donde invitamos a todos los clientes y no clientes a traer sus teléfonos celulares usados, depositarlos en nuestra urna, los estaremos reciclando y por cada kilo de teléfonos recolectados estaremos plantando un árbol. También un nuevo año que nos encuentra junto con la Asociación Rural en el juego Movistar, mandando un mensaje de texto al 9495 con la palabra Juego. Podrán participar contestando preguntas, en caso de acertarlas podrán participar de numerosos premios, entre ellos Un Auto. Es un gusto estar nuevamente aquí, así que los esperamos a todos, a que se den una vuelta por nuestro stand, en esta hermosa tarde de sol que nos acompaña y que estaremos hasta el domingo esperándolos a todos.